Vamos ahora con la aportación de Santiago de Quiroga, presidente de Wickerview y colaborador habitual en este programa, que en esta ocasión nos va a hablar del copago de los jubilados. Existen dos formas de enfocar el asunto del copago de medicamentos, de una forma objetiva y de otra demagógica. Empezando por esta última, se puede decir que los jubilados, que ahora pagan un máximo de 8 euros al mes por sus medicinas, ya no deben pagar más. Esto será fácilmente entendible y nos ganaremos el favor de aquellos que piensan que un jubilado que gana 30, 40 u 80.000 euros al año no debe pagar nada más que esos 8 euros al mes. Pero si lo enfocamos de otra forma más objetiva, se puede decir que parece razonable que los pensionistas que ingresan 18.000 euros al año paguen menos que los que cobran 40.000 euros. 8 euros al mes como máximo es lo que ahora pagan todos los jubilados, menos los que no tienen ingresos suficientes, que obviamente no pagan. Lo que planteó la ministra de Sanidad es que, al igual que en la renta, fuera más progresivo de dicho pago. Jubilados con hasta 100.000 euros pagarían un máximo de 18 euros al mes. Portavoces de todos los partidos se han apresurado a decir que no están de acuerdo. Lo que es grave es que los hijos y los nietos de los pensionistas no tengan la sanidad que tuvieron los mayores. Pregunten a los jubilados que pueden pagarlo y que son solidarios si quieren hacerlo. Pregunten.